La Policía Nacional, a través de la seccional de tránsito de Cundinamarca, logra identificar una nueva modalidad de transporte de alucinógenos por los corredores viales. Esta captura se logra gracias a los controles exhaustivos que adelantan unidades de la seccional adscrita al Departamento de Policía Cundinamarca, precisamente en esa control, requisa, identificación que se realizan a vehículos, motocicletas y en este caso a motocicletas de bajo cilindraje. Se logra la incautación de 7 kilos de marihuana, los cuales se encontraban encaletados debajo del asiento de una motocicleta que transitaba en el sentido Bogotá-Tunja. Estas estructuras criminales han utilizado motocicletas de bajo cilindraje, con el fin precisamente de evitar el control de las autoridades en el departamento. Estas estructuras criminales han utilizado motocicletas de bajo cilindraje, Gracias.